que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo pvp, disaventuras, jugamos contra una fresh, vamos con mikami, mikami es nuestro héroe, a eso ahora le tengo que hacer mondary break, a ver que nos trae el tío este, genzo, hostia, schneider, delphi, uff tiene buen equipo, nos va a joder, a ver que hacemos, empiezan sacando, alright, al ataque equipo, ojo Nita eh, wow fatal internet tío, Nita con el maestro de duelos cosas eh, vale, no se que poder hacer la verdad, va, vamos a ver si regatea, vaya, que he quedado, tenia que haber usado winter, ay dios mio, pensaba que iba a cambiar, uff, schneider, que guarro, nos va a tirar ya, va a tirar bloqueo, hostia, osea tiene un regate o bloqueo, osea entrada o tiro, va misugui, no se que va a hacer la verdad, yo me imagino que chutara ya de primeras, ahí está, misugui lo para, un crack, el mejor, con crítico y todo eh, bueno, espero que lo pare todo ahora, a ver si no lo para, de repente, es increíble tío, es increíble, gol ya, gol que nos meten, me des pollo, es que es increíble tío, hostia, crítico, grande mi camisa salvador, todo eso, lo del bloqueo de misugui, ha sido un chiste tío, va, de igual no nos puede parar, va a regatear, a ver si se la come, aunque no lo sé, ahora veremos, joder, no acertamos una eh, ahora mismo, tiene a Genzo tío, tengo que cansarle un poco, porque si no lo hago con Nita, bueno vale, all right, de locos, si, me los como, uff, demasiado, demasiado peña, no sé ni que hacer, la pared, por si cae, pero bueno, me la van a parar aún así, me da igual, por si ocurre un milagro tío, Mítico de 3% y pip, igual que me ha hecho ahora el bloqueo, mira, ojo, ojo, eso es, eso, ¿mejor Nita o mágico? Recibir y chutar en cuanto estemos delante, ahí, a ver si tenemos suerte, no creo que sea gol la verdad, pero bueno, al menos tenemos un tiro decente, Nita hubiese rentado más, o si no a Díaz otra vez, pero no se nos ha quedado atrás, a ver si hay suerte, oye, ojo, cabrón, vamos, un milagro, 19%, eh, 99% de fe, equipo, 99% de fe, equipo, 99% de fe, equipo, qué suerte, tú, de locos, os la patea verde, está yendo fatal el juego, va fatal, con las últimas actos, ok, tengo que defender otra vez, va, esta vez sí que va a ser Inter, si me regata es que me regate, me da igual, ahora sí que, tiene que haber usado Inter en las dos en sí realmente, no sé para qué coño he hecho antes de esa entrada, he dicho, va, por si la adivino, y le tiro con, para cansarle al Genzo, de locos, qué típica, ahora tenemos que echar la defensa para adelante, tío, y los delanteros en fuera de juego que les den, qué folla, joder, a ver, tío, uf, cuido con este, va, prefiero que me regatee, la verdad, hay que avance con la pared, le pide a Misugi, Misugi se lo come, ahí está, grande Soga, joder, vale, uno contra uno, all right, pues al pared, a ver si se la come, estamos fuertes ahora mismo, estamos mucho mejor, all right, vamos, 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 equipo, equipo, los prodigios, a ver si salís, si está aquí en este D-Infestamento, para intentar echarle algunas, venga, Hugo, va, 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 No sé Tendrán todavía Sí, creo que tendrán fútbol Esto no hemos puesto a la vez No, ellos han puesto antes Sí, creo Venga, tío ¡No, se ha pirado! No te piques así, tío De locos pues, chavales Victoria El equipo está funcionando muy bien, la verdad Así que de locos